Vamos a preparar crema de chocolate blanco con Oreo. Los ingredientes que necesitamos son para 6 u 8 personas 600 ml de nata 35% materia grasa, 200 gramos de chocolate blanco para postres que funda bien, 100 gramos de queso cremoso tipo Philadelphia, 30 gramos de azúcar y 10 galletas Oreo aproximadamente. Se me olvidó hacerle la foto a algunos de los ingredientes, pero confiar. Lo primero que vamos a hacer va a ser calentar el chocolate con 200 ml de la nata que tenemos, solo 200, lo vamos a fundir en esta nata y una vez esté bien derretido lo apartaremos del fuego y lo dejaremos enfriar. Si queremos que enfríe un poquito más rápido lo mejor será sacarlo del cazo a un cuenco o bol para que se temple más rápidamente. Por otro lado vamos a echar el queso cremoso en nuestra batidora de varillas con dos galletas Oreo, dos o tres, las que gustéis dependiendo de lo mucho que os gusten esta clase de galletas. Pero no os aconsejo que os paséis más de esa cantidad porque entonces nos puede quedar una textura en la crema y un aspecto un poco feo como grisáceo y vamos a batir un poco el queso con las galletas para triturarlas bien sin tener que hacer mayor esfuerzo ni tener que machacarlas en una bolsa ni nada. Una vez lo tenemos bajamos hacia abajo, incorporamos el resto de la nata que serán unos 400 ml. Limpiamos bien el vaso donde lo tenemos y la vamos a montar. Esta nata tiene que estar bien fría porque si no, ya sabéis, no se montará. Una vez empiece a espesar añadimos el azúcar blanco y vamos a terminar de mezclarlo todo muy bien sin llegar a montar una nata muy espesa. Pues os recuerdo que se trata de una crema, una crema que va a ir servida en copitas, por lo tanto no tiene que quedar una nata dura. Tenemos nuestro chocolate blanco derretido en el resto de la nata, el cual hemos pasado a un cuenco más grande porque si no, no podíamos hacer este proceso y con una lengua vamos a coger un par de cucharadas de la mezcla de nata y oreo y las vamos a incorporar a nuestro chocolate blanco fundido con unas varillas. Repetimos otro par de cucharadas y volvemos a mezclar. Esto lo hacemos así para que la nata, al estar fría, no se nos corte con la mezcla de chocolate que está tibia. Una vez hecho esto, añadimos toda la mezcla de chocolate blanco al bol grande donde está toda la nata con el queso y terminamos de batir con las varillas. Lo metemos un poquito de potencia a la batidora y cuando veamos que está bien mezclado, ya podemos parar. En un principio puede parecer que va a quedar muy líquida, pero en cuanto se enfríe bien, cogerá una textura excelente. Lo repartimos en copas y dependiendo del tamaño de las copas que vamos a usar, nos saldrán entre 6 u 8 porciones. Para la decoración final vamos a usar una galleta por copa. Partimos por la mitad y colocamos en el centro de cada copa y con el resto de la galleta la vamos partiendo con cuidado espolvoreándola por alrededor. Para esto os recomiendo o mejor os doy como truco que las galletas Oreo de copia de marca blanca de otros supermercados son más blanditas y más fáciles de partir con los dedos que las Oreo auténticas. Esto ya es a gusto de cada uno. Y listo, ya tenemos nuestra crema de chocolate blanco con Oreo que como veis es muy facilita. Aún así lleva unos cuantos ingredientes más que en la receta del directo que hicimos pues luego al probarla yo noté que necesitaba un poco más de textura. Con el queso y un poquito de azúcar la hemos dejado perfecta y además de perfecta queda deliciosa.